Muchas gracias por estar con nosotros. La lengua de señas o la lengua de signos es un lenguaje natural de expresión configurado por gestos y en el espacio. Y también tiene que ver con la percepción visual, gracias a lo cual los sordos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros sordos o por cualquier otra persona que conozca estos métodos. Para hablar de ello está con nosotros Margot Leiva, es especialista en lenguaje de señas. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Bueno, antes de todo eso vamos a ser así fuerte porque así aplaudimos, ¿no? Así aplaudimos los que cuando los sordos, así aplaudimos y le damos así a usted la bienvenida a este lugar. ¿Es difícil comunicarse con personas que no pueden oír? Bueno, creo que no. Cuando uno se dedica a aprender el lenguaje de señas creo que no es difícil. ¿Cómo llega usted a esta situación, a comunicarse con otras personas a través del lenguaje de señas? Bueno, pues al tener mi hijo que nació sordo, pues me dediqué a aprender el lenguaje de señas. Y en Cuba pasé muchos años en la traducción del lenguaje de señas. ¿Y cómo hizo para que su hijo, siendo sordo, pueda comenzar a socializarse, a ser parte de la sociedad? Bueno, le ayudé mucho junto con maestros. Algunos logopedas también me ayudaron. Y al ponerle a la escuela yo empecé a aprender casi junto con él para poderlo ayudar. ¿Qué fue lo que aprendió usted? Hablar el lenguaje de señas. Y por ejemplo, ¿cómo me diría hoy? Hola, ¿cómo estás? Buena. Así que digámosle a mucha gente que quizás nos está viendo y nos está escuchando. Les dígale cómo está. Ahí la tenemos entonces. Y la cuestión es cuánta gente... La diferencia, imagino que si para nosotros, los que hablamos en español e inglés es difícil, imagino que para un sordo nacido con el lenguaje español debe ser más difícil aún encontrarse en estos lugares, ¿no? Así mismo porque aquí no se habla mucho lo que es el lenguaje de señas en español. Ajá. ¿Y cómo es? No hay las palabras, obviamente, son diferentes. Son diferentes. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo es explicarlo en inglés y en español el lenguaje de señas? Porque no es uno, ¿sono? Un ejemplo. Ejemplo en español. Un ejemplo, nosotros en el lenguaje de señas español se dice mamá, papá. Aquí es todo diferente, mamá, papá. Y todo eso fue cambiando. ¿Y cómo usted podría llegar a ayudar a algunas personas que no saben dónde ir y tienen este impedimento auditivo? ¿Cómo los podría ayudar usted? Si me topo con algún sordo que hable el español para mí es más fácil. Y si es en el inglés, pues estoy aprendiendo algo también. Ajá. ¿Qué le diría a todas aquellas mamás o a todas aquellas familias que están pasando ahora por esta noticia que usted tuvo cuando nació su hijo que se dio cuenta y que era sordo? Que hay que seguir hacia adelante. Disculpa. Que hay que seguir hacia adelante y que nuestros hijos más que nadie necesitan el apoyo de nosotros como madre. Y que nunca es imposible aprender un idioma porque yo lo aprendí y estoy aprendiendo el inglés también. Y ha ayudado a muchos sordos, no solamente a mi hijo y a mi nuera. Bueno, ¿dónde la pueden contactar para tener más información? Mucha gente que capaz está pasando por un problema y no sabe a quién acudir aquí en el sur oeste de Florida. Bueno, ustedes tienen ya mi teléfono. Ok, a cualquier persona que se quiera comunicar con Margot, usted se puede comunicar a través con nosotros en nuestro teléfono que es el 213-01. Y a partir de allí la pondremos en contacto con Margot que la ayudará como para poder continuar con esta situación. Ok, muchas gracias. Le agradecemos muchísimo que hayas venido. Una fiel oyente de DLatinos que pone a servicio en lo que ella sabe ser, en este caso, el lenguaje de sordos. Gracias, Hernán. Pero, ¿adiós? No, es todo aplauso. 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 Ok, pero ¿tú sabes cuál es el lenguaje más grande? A ver. El lenguaje del amor. Usted recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas la puede encontrar en www.latinos.com. Como por ejemplo, ¿sabe usted que Burger King, la segunda cadena más grande de hamburguesas del mundo, ordenó retirar los refrescos de los menuses infantiles en Estados Unidos? Si quieres saber más sobre este tema, ingrese ahora mismo a www.latinos.com. ¿No es así, Juan Carlin? Bueno, y estás escuchando esa música, Gaby. Sí, está. ¿Sabes de qué se trata? Emoción. Esa emoción. Del 19 al 22 de este mes, toda la familia tendrá la oportunidad de divertirse. Ahí está, con todo el elenco de Disney on Ice, porque el mundo de fantasía llega al suroeste de Florida. El espectáculo de hielo presenta Let's Celebrate con todos los personajes de Disney como nunca los han visto. Las presentaciones, Gaby, se van a llevar a cabo en el Germain Arena el 19 de marzo y aquí en The Latinos estaremos regalando pases dobles para este gran evento. Así es, usted no espere, en este instante envíe la palabra a Disney al 313131 más un nombre y apellido y estará automáticamente participando en el sorteo para estos boletos que estará fabuloso. Mucha gente ha preguntado cuándo vamos a decir a los ganadores, pronto los vamos a anunciar, tienen que estar pendientes, venimos con esto y mucho más aquí en The Latinos. Quédense.